¡Bienvenidos de pequeños a grandes! Durante media hora te invitamos a compartir el camino que recorremos los pequeños para llegar a ser grandes. Hoy visitamos el taller de pintura. Conocemos pequeños talentos que no dejan de sorprender. Alumnos de Taekwondo nos invitan a compartir sus clases. Además, magia, titras y adivinanzas. No te muevas de ahí, ya comienza de pequeños a grandes. ¡Bienvenidos de pequeños a grandes! Para mí los marcianos son verdes. Los marcianos para mí son verdes con antenas en las orejas. Los marcianos son con tres ojos, ocho patas y cuatro brazos. Para mí los marcianos son el cerebro abierto y las naves de metal. Con antenas y con tres orejas. Hola, me llamo Pedro, tengo ocho años y hace tres años que vengo a dibujo. Hago arte con las manos, dibujo, pinto, muchas cosas. Una vez vinimos dos chicos, bueno, en mi primer año vinimos dos chicos y dos nenas. Bueno, y las dos nenas se disfrazaron, digo, se disfrazaron de la Mona Lisa y las dibujamos y luego las pintamos. Igual a veces cierro un poquito en la escuela. A veces me buscan a mí para los dibujos y cosas de las fotocopias o algo. Ayer un tico me pidió un Ferrari. Las chicas me echaron mariposas. Lo que yo digo para aprender a dibujar es imaginación. Un lápiz y un papel. Ya está. Soy la profe de plástica de los talleres de acá del recreo. Tenemos tres grupos, uno de dos años, otro de tres, cuatro y cinco y el de seis a diez, doce años. Cada uno de los grupos tiene un eje, un objetivo principal. Por ejemplo, en el primero, el eje está puesto en la exploración, el juego. Bueno, hola, yo me llamo Té y tengo siete años. Y voy hace dos años con este, serían dos años que voy acá. A mí desde los dos años que empecé a dibujar. Y me salieron algunas cosas mal, pero lo más que me salía re bien eran los caballos dibujar. Los animales a mí me facían los dibujos re bien. Me acuerdo que el año pasado recorrimos un museo. Vimos que había una escultura de un caballo gigante. Y había como un arte de que habían todos hilos colgando con circulitos pegados. Y tengo muchos cuadros. Tengo uno que lo hice en sala de cuatro en la escuela y otro que hice en plástica de primer año. Siempre fui re buena dibujando. Tenés que tener mucha imaginación. Porque algunas veces, por ejemplo, vos querés dibujar un dinosaurio y no existía en esta época. Pero antes de existir, entonces vos querés como que lo tenés que imaginar en tu mente. Ya pasamos al segundo grupo que es de tres a cinco años, que es la edad que están en el jardín. Y ahí sí ya hay un objetivo un poco más relacionado con la producción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acá estamos con otro amigo del taller de plástica. ¿Cómo te llamás? Contale a todos cuál es tu nombre. Brian. Brian. ¿Y hace cuánto que venís al taller, Brian? Hace mucho. Hace mucho. Eras re chiquitito. Muy chiquito. ¿Te acordás cuántos años tenías? Cuatro. Más chiquito. ¿Eh? Tenías tres años. ¿Y qué es lo que más, más, más te gusta dibujar? Y bueno, y lo más importante de todos los talleres es el disfrute, en que ellos aprenden a valorar no solo la producción del arte consagrado, sino la de ellos. Está muy bueno poder ver todo ese proceso. Yo lo veo mucho con los nenes que vinieron desde chiquitos y ya están en el grupo de grandes. Y bueno, y se notan todos los avances. Si me están viendo, les pido saludos a mi abuelo Nuno, mi abuela Tud, mi tía Titi, mi tío Uriel, la tía Lucy, mi papá Damián, mi mamá Verónica, mi hermano Mediano Antonio y mi hermano menor bebé Juan. Sí, a toda mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermano Miro, mi hermano Jano y mis abuelos de Pilar, Mari y Antonio y a mis primos, Mili, Clarita y Lara. ¡Gracias! 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 Saludos a la gente de Neuquén. Bueno, mi nombre es Miguel, Miguel Ángel. Venimos de la Escuela 259, en la localidad de Junín de los Andes. Estamos parando en Nayau, en la planta de campamento aquí en Neuquén. Y bueno, con expectativas de pasarla bien, de sentirnos cómodos y de visitar varios sitios que son puntuales de acá de Neuquén. Yo soy de Atreuco, una comunidad que en Mapuche significa agua fría y me llamo Tamara, mi apellido es Zúñiga. Yo me llamo Mauro, tengo 16 años. Bernardo. Es muy lindo, tiene muchas montañas, plantas, es muy tranquilo también. Cuando es invierno hace demasiado frío, cuando es verano por ahí hace calor. Es lindo, tiene muchas plantas. Chiva, oveja, vaca y caballo. Estudiamos, tenemos plástica, educación física, lengua Mapuche, así varias cosas. Mal, mal significa buen día, co, agua, pilún, oreja, lonco, cabeza y así. A nosotros más le gusta su educación física. Jugar con el profe de educación física. Sí, jugamos a varios juegos. Jugamos al fútbol, al campo, al basque. Lengua me gusta más. Me llamo Mónica y soy la directora de la escuela. Arrancamos las clases en agosto y las terminamos a principios de julio. En una comunidad donde compartís todo el tiempo, porque además nosotros tenemos una salita de jardín. Entonces la fortaleza grande que tiene la escuela es que nosotros conocemos a los chicos desde que van a la salita de tres. Porque está la escuela y alrededor de la escuela está la comunidad. Venimos a mirar, a conocer un poco todo lo que es. Y bueno, a divertirnos y a venir a pasar con nuestros compañeros. Conocimos a la anónima. El museo. La legislatura. El zoológico. A mí me gustaba la legislatura. El museo. ¡A dónde atresco! Mi nombre es Aya y vengo hace un año a Tecuando. Te enseñan disciplina. Como no hablar cuando alguien habla. Escucharlo. Y hacer caso. Que es muy bueno porque te puedes defender. Chumbi significa preparados. Que unir atención y Tecuando es el salud de ti. Que por cinturón se va haciendo las cosas que el profesor te dice. De punta verde a cinturón verde. De cinturón verde a punta azul. De punta azul a cinturón azul. De cinturón azul a punta roja. Cinturón rojo, punta negra y a primera edad. De color. Bustos. Yo. Yo llego. Me enseñan de blanco. Que esa es forma básica. Y. Uno. 5 consejos 1 la integridad la cortesía formados ordenadamente como estaban ordenados recién chumbi ¿cómo saludamos los taekwondo? churro churro muy bien, así ordenadito como está vamos a pasar el aula de acá churro 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!